Hey que tal gente como vamos pues espero que todo se encuentre muy bien Me encuentro por acá en la bomba Texaco de San Diego Y un mensaje muy importante para aquellas personas que criticaron mucho esta moto Si ustedes la criticaron y no la han andado Créanme que ustedes son unos anormales pues con el respeto pues que se merecen Batman mira el tamaño de esas bolas Pero yo llevo media hora en esta moto Y que moto para andar tan bueno muchachos Definitivamente esta moto anda muy sabroso Así que para aquellas personas que la criticaron sin saber, sin andar la critican De verdad que les falta como sentido común O sea se guían solo por papeles Pero lo que ustedes tienen que ver son las sensaciones que brinda esta moto Muchas gracias pues a Motorcycles Pues a Vaya Motorcycles allá en la 33 Y por supuesto a Coolmotors de la 80 En la puerta de abajo van a estar apareciendo las redes sociales de ellos Para que lo sigan y coticen su moto Así que bueno no siendo más Vamos para arriba, vamos a darle Y al final les voy a dar las sensaciones reales, sinceras Sobre esta moto Así que no lo pierdan No toda moto es perfecta Pero la ideal es disfrutarla No siempre es criticar y criticar Porque al final como un famoso piloto por ahí En una publicación la criticó Después la probó Y este dijo que quede rackera de moto Pero claro, desde que haya dinero Aquí es muy bueno y está abierto Pero como aquí no me están pagando nada Las reacciones y opiniones sobre esta moto Son demasiado sinceras Así que vamos pues Una respuesta demasiado potente Muy buena Me está dejando sorprendida esta moto Bueno, me ha dejado sorprendido Esta es cogestión Tienda de que habrá pasado Así que vamos a ir recortando este tráfico Para nadie lo están aburrido Este fue el motivo Y una MT15 Y en esa posición Quién sabe qué estaría haciendo Esperemos que se encuentre bien, hombre Y una vez un frenado brutal acá le acabo de encontrar un pero yo creo que es por mi peso creo que es por mi peso pero se lo voy a hacer más adelante y es algo un poco delicado espero que se lo dan hasta el final y 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 hay un ejemplo de un buen policía muy caballeroso muy respetuoso así que pueden que sean servidores públicos son servidores públicos están para atender o cubrir alguna necesidad de nosotros pero también son personas y también hay que tratarlas bien así que siempre 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 con la mejor actitud como le digo nosotros todos son males y ahí hay un ejemplo de ti hay policías que son buenos vamos a le ir con la prea pues bueno no ya la la ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, como ustedes pudieron ver, la moto sube muy, muy bueno. Si usted realmente la critica sin andarla, de verdad, como le dije al principio y sin ánimo de ofender, vale, esto es muy anormal. Porque es que uno, ¿con qué sentido va a criticar una moto si no la anda? Uno tiene que vivir la experiencia propia de saber cómo se comporta la moto. Como ustedes vieron, la moto sube muy bueno, tiene muy buena respuesta, el frenado es brutal, el close es demasiado suave, demasiado, y eso es algo como que es de agradecer para la ciudad, porque así no vamos a sentir tanta fatiga en los dedos. El frenado, excelente. Como ustedes vieron o escucharon, después de la foto multa, la moto me hizo un extraño en una curva, sentí un juego, que para mí fue maluco, pero yo lo digo desde mi punto de vista, para una persona de 57 kilos, si van a andar duro, tengan mucho cuidado. Si se quieren sentir un poco seguros, unas llantas de mejor composición, porque estas son MRF, se comportan bien en seco, pero en mojados sí son un poco delicados. Entonces, es la única sensación maluca que sentí en la moto, vuelvo y lo digo, de pronto puede que sea por mi peso, el parcero Medina Motors ya hizo un video sobre ella, y a él le pareció muy bien. Si no han visto el video, como candelio del enlado 50, en la parte de arriba va a estar apareciendo, o en el primer comentario. Un sexto cambio en esta moto no me hizo falta. Si usted la critica porque le faltó un cambio, entonces yo creo que debe ser una persona demasiado exigente, porque si usted quiere que esta moto hubiese tenido, hubiese tenido un sexto cambio, hubiese generado más costos, se genera más desgaste, entonces hay que tener en cuenta también para qué propósito es la moto, y esta moto es 100% urbana. Es una moto que realmente nos puede servir para el día a día, no sirve para viajar, ¿por qué sirve? Si una persona viaja en una 125, ¿por qué no se puede hacer en esta? Un top speed alrededor de los 145, ya llegando a 148 con 5 velocidades, me parece bien, y llega muy rápido, eso es lo importante, una cosa es llegar a la velocidad, y otra cuánto se demora en llegar a la velocidad. Entonces, la dirección se comporta muy bien, y los espejos tienen muy buena amplitud, me gusta mucho que sean alargados, porque me da buena vista hacia atrás. Y la comodidad sobre la moto, sin duda alguna, es muy cómoda. Así que realmente, si usted está pensando en esta moto, realmente vale la pena. Muchas gracias a Motorcycle de Vaya en la 33, y a Coolmotors por permitirme manejar esta moto, muy contento, me gustó, buena experiencia, y realmente la recomiendo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, compartan qué opinan sobre ella, si ya la manejaron, qué sensaciones les brindó. Un saludo muy especial a mi parcero Meina Motors, que está allá, y por supuesto a Teo MC, que está detrás de la cámara, ya saben, para que lo sigan, en la parte de abajo en la descripción, les voy a dar el canal de ellos, para que lo sigan al final también. Entonces, bueno gente, no siendo más, antes de que se largue el agua, Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!